Eso, primero que todo, eso es populismo, de todos los presidentes. ¿Por qué van los presidentes y se toman la foto en una iglesia o en un templo? Porque eso da votos. Son sus creencias. No, no, debe haber, mire, mire dónde van las creencias. Y se les puede respetar, se les debe respetar. Mire, mire, debe haber una separación entre política y religión. Mire, el partido mira, ellos utilizan todos sus feligreses y los venden al mejor postor, al político de turno. O dígame que no. No, yo no creo que eso sea así tampoco. Ah, mire, porque todos los presidentes se van a tomar la foto. Hay creencias, hombre. No, 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 los presidentes se van a tomar la foto. Yo creo que estamos entrando, está siendo radical. Yo creo que está siendo radical. No, es la verdad, es la verdad. Es la verdad, porque eso da votos. Eso da votos. Los cristianos dan votos en este país. Y ponen presidente. Pero matador, matador, venga. Uno no puede ser tan obtuso en no ver la realidad. Yo creo que... Entonces Uribe va a esos temas, ¿a qué? A rezar. No, por el contrario, por el contrario de esa posición tuya es una posición radical que justamente no va de la mano. Parezco un musulmán. Esa es la conclusión de lo que... Pero está igual. Sí, en ese sentido... Tanto que defiende la diversidad. Hoy un tal Iván. Y mire, en este sentido, dígame, ¿a cuántas religiones han maltratado solo en este momento la gente con sus creencias? La gente se puede sentir ofendida y ahora te pueden poner una tutela. Por eso Dios es laico. Dios debería ser laico. En últimas, lo que yo sí creo es que esas posiciones extremas a nosotros no nos deben dividir. Esas diferencias religiosas no deben llevar a dividir un país. Está en la Constitución y es una... Pero si el presidente no respeta. El respeto por los diferentes cultos. Estamos llegando a extremos en esta discusión. A extremos. Que justamente... Pero a eso hay que llegar, Fico. Del 91, del 91, de generar derechos, también deberes, generar libre expresión, que es que además está en la Constitución. ¿Cuál es la discusión? Es que el presidente no lo puede hacer. Pero lo que no puede pasar es que se mezcle la política con la religión. Eso sí no puede pasar. No puede pasar por... Pero a ver, André, el que... Pero dime el acto... Pero volvamos a un nuevo tema. Dime el mismo. Pero permítame. Perdíame, Fico. Lo cierto es que la dosis de hipocresía y cinismo para utilizar la religión, las vírgenes o el Sagrado Corazón, los políticos, es increíble. Y yo creo que en eso, pongámonos de acuerdo por lo menos en eso. Miren, yo siempre he dicho, ¿sabe qué quisiera? Una misa en donde la parte de esa... Generalizada. En los expresidentes, en los expresidentes... Perdóname, Fico, termino. Los expresidentes, en esa parte donde dicen, ¿dado la paz? No, yo quisiera ver los abrazos de Aola Paz entre Uribe, Santos, San Pelotos. No, no, ese tema es de cinismo, hipocresía y mentira. Cuando dicen, juro por Dios, no robar, no sea la mujer del pueblo, no levantar falsos testimonios. Vaya, mire, la utilización de la política, como dice María Andrea, en materia de religión, es dramática. Es cierto, no todo el mundo es igual, pero evidentemente existe. Se utilizan las figuras religiosas para hacer política.